En días anteriores, la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, efectuó un recorrido por los principales trabajos que se ejecutan en la ciudad, con el objetivo de que los mismos se desarrollen con normalidad y se entreguen en los plazos establecidos por los contratistas catamayenses, que se encargan en este caso de la remodelación y restauración de las canchas de uso múltiple en barrios como Trapichillo. También aquí en este mismo sector se está trabajando con la construcción del galerío, la mini cubierta, batería sanitaria, iluminación y la reconstrucción de la cancha de uso múltiple, la misma que va a permitir a la juventud, a las familias, tener espacios adecuados donde puedan hacer deporte y también actividades familiares. Así es, en este mismo sector, en las canoas, que también pertenece a Trapichillo, se hizo la entrega de una cancha de uso múltiple, la misma que consta de graderío, mini cubierta, iluminación, que anteriormente se podía observar abandonada, donde no podían hacer en las noches deporte, donde las familias no podían compartir y además que se hacía guarida para que hagan otro tipo de actividades delincuentes. Ahora pues la imagen es totalmente diferente y hemos recuperado muchísimas canchas de diferentes sectores. Además de la restauración completa de la cancha de uso múltiple en el barrio Trapichillo, se trabaja también en el cambio de redes de alcantarillado, lo que permitirá colocar más adelante la base y su base que son parte del asfaltado. En Trapichillo, pues con la colocación de estas redes matriz de alcantarillado sanitario, agua potable y alcantarillado pluvial, iniciaríamos ya con lo que es el proceso de cambio y también de suelo y de base, su base, para luego proceder a lo que es la carpeta asfáltica de 5 centímetros que permitirá pues dar una mejor imagen a Trapichillo. Lo que es el trabajo de asfaltado, a más de lo que es la parte céntrica de aquí, del sector, nosotros nos proyectamos, hemos hablado con el prefecto, que fue un ofrecimiento que él realizó en el año 2015, se ha hablado del asfaltado desde lo que es el parque central por la vía Las Canoas hasta la vía principal Isidro, y ahora que se conectará y que va a permitir una vía alterna al centro de salud tipo C, donde el municipio de Catamayo asumirá con todo lo que son los gastos de alcantarillado sanitario, pluvial, el tema de veredas, bordillos, conjuntamente con la comunidad, y también base, su base, y la carpeta asfáltica será el aporte que dará a la prefectura, que fue un ofrecimiento del señor prefecto a la comunidad de Trapichillo. Los moradores del barrio se sienten agradecidos por la continuación de los trabajos, que mejoran sin duda alguna la calidad de vida de quienes habitan en el lugar. Pero estamos contentos porque ya se está haciendo el alcantarillado, esto va progresando día a día más, gracias a la preocupación también de la señora Yalén y la alcaldesa, que ella se preocupa por este sector, a pesar que a los de aquí le molestamos tanto, pero ella tiene su corazoncito tan bueno y hay que rezar por ella para que no se le dañe el corazón que tiene tan sano. El recorrido de trabajo avanzó hasta barrios como Santa Teresita, Los Tejares y 22 de Mayo, en donde se restauran también canchas de uso múltiple que habrían estado abandonadas. La autoridad constató que estos trabajos están con un avance de obra considerable y que muy pronto serán inauguradas y entregadas para que las familias disfruten de las mismas. Finalmente, el recorrido terminó en las instalaciones de la anterior escuela Moisés Alberto Hidalgo, en donde personal municipal trabaja para poner a punto lo que será el lugar de acogida para las personas que tienen problemas con alcohol y drogas. Aquí la autoridad nos explicó en qué consiste el proyecto denominado Acogimiento Institucional Temporal con Medida Judicial. Bueno, este centro tiene la capacidad para 20 jóvenes de 12 a 18 años. Cada joven estará aquí en el centro seis meses, en los cuales se les harán las diferentes terapias. Tenemos un equipo de profesionales, psicólogos clínicos, lo que son también psiquiatras, médico y lo que son los terapeutas que van a ser quienes están al lado de los jóvenes a través de las diferentes charlas, a través del medicamento, que también tendrán que recibir una buena alimentación. Es por ello que se está adecuando, como ustedes pueden observar, de la mejor manera, porque para también obtener el permiso por parte del Ministerio de Salud, se necesitó una infraestructura adecuada. Se está haciendo una inversión en este lugar, donde permitamos que estos jóvenes se puedan recuperar. Es un llamado también a la ciudadanía del Cantó Catamayo, a las madres, padres de familia, pues que tengan jóvenes de 12 a 18 años, pues se hará la apertura de este centro para lograr que se los pueda recuperar, que se los pueda integrar a la sociedad y poco a poco ir acabando con este mal que acoge especialmente a la joven. Es totalmente gratuito la atención, la recuperación de los jóvenes, porque lo hacemos a través de un convenio con el MIES, donde el municipio y el MIES hacen su aporte económico, en la contraparte también como municipio, pues tenemos el pago de algunos profesionales, también tenemos lo que es la infraestructura, la adecuación, los gastos y lo que es la alimentación también es compartida. Es un proyecto importante que va a beneficiar a los jóvenes. Tenemos ya todo lo que son las camas, colchones y también nosotros hemos proyectado algo importante, donde los jóvenes van a tener que hacer algunas actividades, se ha coordinado con el compañero también Francisco Trujillo, que tiene toda la apertura, con la finalidad de enseñarles una actividad como la carpintería y que después que ellos salgan de los seis meses que van a estar aquí, pues puedan trabajar en algo, inclusive en lo que es la carpintería, que es una profesión muy bonita y que les permitirá ir a futuro también ellos emprendiendo en algún tipo de negocio. Gracias.